La zona de El Rosario de Pacuar, aquí en Pérez Celedón, fue la sede de un día de campo que reunió a varios sectores en torno al trabajo de mejora de la variedad de semilla del frijol. Básicamente estamos mostrando lo que es la generación y toda la cadena, con todos los elabones, de lo que es la generación de las variedades hasta lo que es la obtención de la semilla certificada. Tenemos aquí ahorita presencia los reproductores propiamente, que son agricultores de avanzada que tenemos en esta zona, que nos reproducen de la categoría fundación para registrada y también tenemos representantes de organizaciones de productores. Fueron varios los sectores los que estuvieron en este importante encuentro. La importancia que tenemos aquí es que tenemos varios actores relacionados con lo que es la producción de frijol, tenemos productores comerciales, tenemos reproductores de semilla, que nos colaboran a nosotros en la producción de semilla. Y tenemos compañeros también de algunas instituciones, está aquí la oficina de semillas, compañeros de aquí de la subregión, del CNP, compañeros del INTA, que son los que desarrollan o llevan a cabo los procesos de investigación para la generación de las variedades con las que nosotros trabajamos, que son variedades inscritas en la oficina, en el registro de variedades de la Oficina Nacional de Semillas como variedades de uso público. Esas son las que nosotros reproducimos. En este momento nosotros tenemos seis variedades a disposición de lo que es la producción nacional de frijol. En el Consejo Nacional de la Producción destacaron el apoyo para el sector frijolero en el Cantón Generaleño y en toda la zona. Entonces, pues estas actividades vienen a fomentar la producción, ¿verdad?, entre los agricultores. Muy importante señalar que el Consejo ha estado empleando una serie de estrategias e incentivos a los agricultores, ¿verdad?, para mejorar el precio de pago en las cosechas. En la última cosecha, en Berniz, se lograron pagos de hasta 43 mil colones. El quintal, ¿verdad?, en la zona de Veracruz, algunos 38, 40 mil colones. En esta que acaba de pasar, pues estamos con el INDER a punto de hacerle un desembolso a las organizaciones productoras de cerca de, para comprar cerca de 7 mil quintales. Y bien, en la próxima semana, cerca del 18, tenemos un trabajo, ¿verdad?, con ellos para llenar una serie de información que necesitamos. Esta zona tiene puntos importantes ligados a la producción del frijol. De acá, del distrito de Pejevalle y, ¿cómo se llama?, y Colinas, donde ellos tienen sus grandes siembras comerciales, ya como actividad económica comercial de ellos, que a la vez también ellos le compran a sus productores, acondicionan, empacan y tienen incluso sus marcas propias de frijoles rojos y negros, que a su vez las colocan en el mercado institucional PAI, Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción, el cual hace un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Justicia, con todo lo que tiene que ver la seguridad del país, y hospitales, escuelas, colegios y demás, colocándolos, sus productos de esa forma. Entonces, como te decía, tenemos toda la cadena. Tener una semilla cada vez de más calidad es muy valioso para todas las partes que están involucradas en el mundo frijolero.